aquí estamos este gallo un asil plumer asil puro parece de anunciar eso es para que refresques tu sangre te lo voy a pasar esos son sangres que no se dan ni con dinero para que tu refresques tu sangre mas bueno de lo que tienes directamente de plumer pero ese fue del lote personal de plumer de plumer compañeros ya va a haber ya tengo este poido ya en venta en mitad sangres como te fue en el inter ganamos con dos entradas en el tercer lugar 18 puntos una la ganó el brujo hasta el brujo nos gana hasta el brujo nos gana hasta el brujo nos gana ya amigos que estaban a pedo todavía nos agarraron para cementar su gallo porque nos ganó oye como ves oye tener un amigo de chaparro de tijuana que estaba ahí y dije oye están de contra porque le daban barato y digo oye no pueden los partidos de primer nivel con cascaberes tu crees que aquí que en el inter van a poder con cascaberes y nos ganó oye caballo o brujo el brujo el brujo y bien hecha la p*** que en el cambio da que te lo entró que te lo echa y te lo ganan asaltado no no le saca un piquete y nos da un piquetito con eso tú vuelve a nosotros oye había uno ahí que tienes con el lomo que te estaba echando aire por el lomo te acuerdas a un costillazo traía un costillazo a nuestro gallo echando burbujas echando burbujas por el lomo y muy finos esos gallos la verdad era mitad de este mitad sí mitad penijas ahorita también me va a traer me va a también dar un peni también ahí está un peni cántelo mano es un peni bombón no vende para que no empiecen a chingar no vende bombón ni una pluma pero aquí como me está ahorita le traje unas p***as de las especiales que me gustan como te salió buenas buenas ya has mejorado mucho jugar y te felicito por tu esfuerzo que has hecho porque gracias a ti y a Beto que me han dado unos c***os corones para mejorar la calidad sí te felicito la verdad porque sí has puesto empeño a tu negocio ¿cuánto jugaste en la p***a esta vez última vez tú? yo no juego nada señores yo no juego nada yo todo lo que gano mis gallos mi familia mis gallos y mis toros se lo comen oye mijo pero cascabeles el año antepasado de cuarenta y tantos compromisos perdido como dos o tres nomás sí pero el 10% es muy duro con esos dos o tres haya salido perdiendo ¿tú crees? sí ¿sí crees? sí por eso no juego yo no juego nada ni un c***o partido por mitad nada nada ni mil pesos mejor me lo como de tacos y hamburguesas jajajaja que mala dieta jajajaja aunque tú estés dominando el partido y que tus labios se sienten bien están cortando bien y todo nada nada ni ando diciendo que este se siente bien juegue la patrona y que este nada este este que me vas a pasar este es un penny hatch mira nomás ¿for me? ya para secar mis sangres mira nomás compañero ¿qué tal? ¿qué les parece? ellos son los que juegan a este cascabeles son mitad penny y mitad y mitad azul yo tengo mucho ahorita mitad mitad ahorita que pueden usarlos también para cementarles también para sacar un cuarto hatch un cuarto un cuarto un cuarto un cuarto así mira que chulo está sacadón esos son los famosos penis esos son los penis también Lindell tiene los mismos penis ¿no? sí es que Lindell esta es la historia Lindell bueno Plummer le pasó penis a Lindell no Lindell a Plummer cada quien tiene sus penis Lindell tiene los de él y Plummer tiene los de él lo que sí pues son muy son buenos los dos está bien mira ahí están carito muchas gracias Bombón por el regalo te traje unas docenas vamos a hacer ven para acá amigo mira sigue 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 aquí está el famoso Manotas que es el brazo derecho de Bombón no tiembles no tiembles no tiembles no tiembles mi buen amigo Manotas Manotas ¿de dónde eres? Santa María del Río San Luis Potosí ya para la siguiente semana vamos a hacer una entrevista ¿está bien? a ver si anda no te está muy bien te traigo al choro para que te hagan un cigarro de moto para que te pongas bien relajadito el famoso Manotas muy buen pastor ¿cuándo tienes como amor? 6 años de conocerlo unos 20 de trabajar ahorita con él 6 años 6 años que aguante tiene tu amigo ¿es buen patrón o no? muy bueno ¿sí? está bien está bien está bueno por amor con muchos thank yous ahí estamos bugarín que estés bien y échale ganas mucho éxito ¿no vendes pollas tú? ¿pollas? ¿pollas no vendes? no ahorita no tenemos ahorita se acabó todo está bueno ya está amigo muchas gracias Dios me lo bendiga comparten y comenten recuerden en bugarín TV pueden ver productos comprar productos y ver también entrevistas y también en en este en Gallo Win en donde se van a poder bueno jugar este en los eventos gracias amigo saludos amigos échenle ganas ahí estamos un consejo para los principiantes que le echen ganas todo para adelante para atrás ni un paso ni para agarrar vuelo todo para adelante ¿y para jugar como? no 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 juegue no juegue o llévenselo a su casa ¿cómo decías que yo qué? yo antes era cenado ¿y qué? tú antes eras hacendado ahora la lástima ahora venden chicles y la chingada casi 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 si le hubieras seguido con Juan no se hubiera quedado vendiendo chicles ahí vas a andar un chicle a peso patrón patrón un chicle ahí en el palén que da así es algunos lentes oscuros así como si fuera castiguito gracias a Dios vamos bien ahí estamos gracias Dios me lo bendiga gracias a Dios